Bienvenido a un ejemplo de permutaciones y probabilidad con permutaciones. Para referencia, tenemos algunas notas aquí en rojo para la definición de probabilidad y la definición de una permutación. En este ejemplo, cinco cómicos están planeando un espectáculo. Sus nombres se enumeran aquí. El orden de cada rendimiento se selecciona aleatoriamente. La primera pregunta es, ¿cuántas pedidas diferentes son posibles? Por lo tanto que cuenta la orden, necesitamos usar una permutación en lugar de una combinación. También podemos usar el principio de conteo que discutiremos en sólo un momento. Por tanto que hay cinco comedianos y los cinco serán ordenados, el número de pedidos diferentes será cinco permuto cinco, que pueden escribirse de varias maneras. Wanguayis cinco permute cinco, o podemos usar esta notación aquí a continuación. De cualquier manera, n permute r igual n factorial dividido por n, r factorial. Así que en este caso tenemos cinco factoriales divididos por cinco, cinco factoriales o cero factoriales. Bien cero factorial igual uno. Así que esto es igual a cinco factorial o cinco por cuatro por tres por dos por un que igual 120. Así que hay 120 pedidos diferentes posibles. También miremos esto usando el principio de conteo. Para el principio de conteo, lo vemos como una serie de eventos donde desde que hay cinco personas ordenadas habría cinco series de eventos. Determinaremos el producto o el número de maneras que cada evento puede ocurrir. Así que, por ejemplo, cualquiera puede ser primero, o cualquiera de los cinco comediantes, así que hay cinco maneras. Podemos seleccionar la primera posición. Hay cuatro maneras de seleccionar la segunda posición. Hay tres formas de seleccionar la tercera posición. Solo quedan dos cómicos. Así que hay dos maneras de seleccionar la cuarta posición, y una forma de seleccionar la última posición. Aviso como este producto sería cinco factorial, danos el mismo resultado. Y ahora para la segunda pregunta queremos saber, ¿cuál es la probabilidad que Joe pasará segunda? De nuevo, podemos utilizar una permutación, o también podemos usar el principio de conteo, pero de cualquier forma para encontrar la probabilidad que queremos encontrar el número de maneras favorables que puede ocurrir, y dividir por el número total de maneras que podemos ordenar a los comedianos. Entonces, si hay cinco posiciones, y queremos que Joe sea segundo, Aviso que solo se pueden llenar cuatro posiciones, y por lo tanto el número de maneras favorable puede ocurrir permitirá a los cuatro comediantes restantes. So cuatro permute cuatro sería el número favorable de maneras que Joe sería segundo dividido por el número total de maneras que podemos ordenar a los cinco comediantes. Lo que ya sabemos es 120, lo que ya sabemos es 120, lo que ya sabemos es 120, para cuatro permuto cuatro por definición que sería cuatro factorial dividido por cero factorial. O solo cuatro factoriales, cuatro por tres por dos por uno que igual 24. Así que la probabilidad de que Joe sea segundo sería 24-120. Pero esto simplifica porque ambos divisibles por 24. Así que esto se simplifica a uno cinco. La probabilidad puede expresarse como un decimal y un porcentaje bien. Esto también es igual al 0.2 o 20%. Pero quiero volver al principio de conteo solo por un momento. Si sabemos que Joe es segundo, y hay una sola forma que puede ocurrir, otra vez, si es segundo, dejándonos con cuatro opciones para la primera posición, tres opciones para la tercera posición, dos opciones para la cuarta posición y una opción para la quinta posición. Aviso como esto sería cuatro factorial o 24, los mismos como cuatro permute en cuatro. Finalmente, por nuestro último ejemplo queremos saber cuál es la probabilidad Joe pasará segundo y durará. De nuevo, tenemos cinco posiciones. Queremos saber número de las posiciones. ¿Por qué maneras aún es 120 o cinco permuto 5? Nuestro denominador es 120. Y otra vez, tres permute tres igual tres factorial dividido por cero factorial o tres por dos por un que igual 6. Y esta fracción simplifica bien, factor común de seis, así que tenemos 120 que como decimal sería 0.05. ¿Cómo por ciento que sería 5 por ciento? Recuerda, una barra de fracción significa división, para convertir una fracción en un decimal que dividimos. Uno dividido por 20 igual 0.05 para convertir un decimal en un porcentaje, multiplicamos por cien o mover el punto decimal a los dos lugares correctos y agregar un símbolo de porcentaje. Y antes de irnos vamos a discutir cómo podríamos haber utilizado el principio de conteo para llegar con el número favorable de maneras. Otra vez, si Joe es segundo y quinto es quinto, hay tres comederos restantes, así que tenemos tres formas de seleccionar la primera posición. Hay solo un camino que Joe puede ser segundo. Ahora solo quedan dos comedianos, por lo que hay dos maneras de llenar la tercera posición, una manera de llenar la cuarta posición, y porque hay que ser quinto. Hay una forma para eso. Aviso que esto igual 3 factorial o seis que tenemos para tres permuto tres. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil. Gracias por ver.